Hablemos ahora de noticias departamentales, del Vacacional de las Estrellas, torneo emblemático de todos los eneros que se realiza en el municipio de La Estrella, en el sur del Valle de Aburrá. Allí John Jairo y Santiago Echavarría como organizadores, los líderes del deporte, jugadores profesionales y muchas sorpresas más estarán en escena. En enero del 2023 se realizará una nueva edición del Vacacional de las Estrellas, torneo que año tras año impacta deportiva y socialmente el municipio de La Estrella, con la presencia de jugadores profesionales y una fiesta deportiva desde las comunicaciones y la actividad física. Hola amigos, ¿cómo están? Hola Cristian Marrugo, bueno, quiero hacerle una invitación al Vacacional de las Estrellas, bueno, ojalá lo disfruten y espero que vaya. Estén bien, chao. Para esta edición se esperan novedades como la inclusión del torneo femenino, además de las habituales participaciones internacionales y de diferentes lugares de Colombia. Hola, les habla Carlos Giraldo, exjugador de fútbol profesional y actualmente entrenador y quiero invitarlos al Vacacional de las Estrellas, que se jugará este enero. Ustedes saben que es de gran nivel y que siempre vienen jugadores referentes a participar de él, entonces están cordialmente invitados. Un fuerte abrazo. Actualmente están abiertas las inscripciones para los equipos de la región que quieran participar en este certamen que entrega una importante bolsa de premios. Buenas, mi nombre es William Villa, preparado físico profesional. Los invito al torneo de las estrellas. Viene con grandes novedades como siempre y muchas estrellas en los campos de juego.